Muchachos, espero que se motiven en hacer los ejercicios y cuenten con mi apoyo para sacarlos de alguna duda. Eso espero por mi parte. Soy bien motivado con ayudar a los alumnos, pero cuando ellos también, cuando ustedes quieren que lo ayude. Ya, entonces la clase del día de hoy, me da cuenta que es una clase muy, muy, muy sencilla, porque vamos a hacer uso de un software. Ese software, lo voy a anotar acá en primer lugar para que si alguien lo quiere bajar por mientras, se llama MD Solid. Por ejemplo, está la versión 3.5, está la versión 4.0. Por ejemplo, yo trabajo con la 3.5 y ningún problema. Y tiene un perfil de estudiante, así que puede bajar esa y le entrega muchas opciones que la vamos a usar. Y con las que le entrega, las opciones con que entrega para estudiantes, ya le basta para lo que vamos a ver en esta asignatura. No es necesario más que eso. Ahora, el día de hoy, vamos a ver cómo se utiliza este software y en qué circunstancias lo vamos a usar. Se va a dar cuenta también que muchos de los ejercicios que hemos desarrollado semanas anteriores, también pueden ser resueltos por este software. A lo mejor alguien quiere tenerlo para el día del certamen ahí, en caso de, no es mala idea. Puede hacer uso de él, siempre y cuando sepa manejar y no vaya a ser que le complique más que ayudar. Entonces, mientras no se vaya a perder con eso, ojo, que no va a ser la salvación. No va a ser la salvación en el software, si es que usted no entiende la parte conceptual. La parte conceptual es lo que vamos a analizar ahora. Mire, usted en muchas ocasiones se va a ver enfrentado, por ejemplo, en ejercicios en su vida profesional, en situaciones como esta. Usted acá trabaja en una faena minera. En una faena minera hay ciertos equipos que tienen que ser trasladados dentro del taller, o algún elemento como un cátodo de cobre que uno no lo puede tomar, echárselo al hombro y moverlo. Entonces, ahí aparecen unos elementos como los puentes grúas. Puente grúas tiene un polipasto que avanza por un riel, que es nuestra viga, que es la que vamos a analizar, y esa viga avanza por un riel, por otro riel, y así esta viga se mueve para allá, se mueve para acá, este polipasto se mueve para acá, se mueve para allá, por ende puede abarcar cualquier zona de su planta. Abajo están los equipos, los camiones, el chancador, las colmenas, donde se hace el proceso de obtención del cobre, y acá en este polipasto va a aparecer una eslinga, o algunos con cadena, y abajito va a tener ahí un gancho, en donde usted va a levantar cosas. Si se da cuenta, profe, esa viga usted la dibujó así, como en 2D. Sí, la dibujé en 2D, realmente no es así. Realmente tiene otra geometría. La geometría es ahí, acá, acá, ahí, ahí. Todo eso se mueve. Profe, no creo que sea rectangular. No, hay diferentes formas, las diferentes secciones transversales que puede tener una viga, por ejemplo, puede ser una viga en C, podemos tener una viga en T, podemos tener una viga en I, que se utiliza mucho para estos rieles, o sea, disculpe, para esta viga de su puente grúa. También pueden haber vigas circulares, pueden haber vigas cuadradas, independiente del tipo de viga que sea, el trabajo inicial, es descubrir cómo se puede ver afectado esta viga, cuando nosotros la sometemos a fuerzas, a fuerzas puntuales, a fuerzas distribuidas, rectangulares, triangulares, o un esfuerzo de momento. ¿Qué va a generar si yo veo acá que este puente de grúa aquí me dice 10 ton? Profe, eso significa que ese puente de grúa tiene una máxima de 10 toneladas para levantar. ¿Qué pasa si nos ponemos a levantar 20 toneladas? Existe la posibilidad de que esta viga vaya a fallar y se fracture. ¿Por qué? Porque usted va a generar una flexión, una sobreflexión a esta viga, que va a provocar que se deflecte, o sea que baje, y eso podría provocar que su viga se fracture. Y vamos a tener accidente, podríamos tener alguna víctima fatal dentro de una empresa que usted quiere que no ocurra eso, obviamente. Entonces, imagínese que usted tiene la, así como me observa mis dedos ahí en la pantalla, esa va a ser su viga, los brazos, los brazos van a ser su viga. Y acá, si usted empieza a sobrecargar esta viga, los elementos externos que están acá abajo, ¿ya?, se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque va a haber una parte donde se va a empezar a generar una tensión. Y acá arriba, donde están mis dedos pulgares, se va a empezar a generar una compresión. La viga va a estar surgiendo una compresión y una tensión. Y eso probablemente se lo explicó su profesor de ciencia de los materiales en su momento, cuando le habló de los esfuerzos, de los diferentes tipos de esfuerzo. Y si no fue así, yo le voy a recordar aquí un poquito, por ejemplo, si tuviese una viga así. Voy a hacer un zoom justamente en la parte donde se estaba flectando. Su viga quedó así. Entonces, hubo una sección superior que está siendo sometido a compresión. Y hay una parte inferior que se está sometiendo a tensión. Hay materiales, muchachos, que tienen un excelente, un excelente comportamiento, un excelente comportamiento a la compresión. Como por ejemplo, el concreto, el vidrio. El vidrio tiene un buen comportamiento a la compresión. Pero tienen un malísimo comportamiento a la tensión. Se los tensa esto y se fracturan de inmediato. Entonces, una cadena de estos que están en su casa, los que generan ahí el borde en la esquina, donde están los ladrillos, allá arriba se pone una viga que es concreto y al interior hay un elemento, un mallado, en fierradura específicamente, ¿por qué se le pone esa enfriarradura? Porque si no, sería muy fácil de que se fracturara. La enfriarradura le da la resistencia a la tensión para que frente a alguna sobrecarga pueda reaccionar de buena manera. entonces, se generan estos esfuerzos internos que van a generar fuerzas de corte, pero también van a generar momentos flectores que son internos, que no son los momentos externos que hemos analizado nosotros, son internamente, dentro de las fibras de este material están pasando diferentes reacciones internas, que podrían ser reacciones que lo estén cortando, que lo estén flectando, y eso tenemos que calcularla y analizarla. Ahora, va a depender el material para ver si va a resistir o no va a resistir un esfuerzo por ejemplo un esfuerzo de flexión. ¿Cómo calculamos el esfuerzo de flexión? El esfuerzo de flexión se calcula mediante esta ecuación que es sigma igual que el esfuerzo de tensión y una pequeña f para hacer la diferencia en la que estamos hablando de flexión. Y acá lo acompaña una m es la m que hemos calculado anteriormente de momento no precisamente pero es muy parecida. Nosotros hemos calculado las m de momento externo como reacción. Aquí nosotros vamos a calcular lo que pasa al interior también es un momento es un momento flector interno que es lo que vamos a calcular el día de hoy con este software que les comento. y eso está acompañado de una C y lo dividimos por una I. Profesor, ¿qué es la C? ¿qué es la I? Eso nos vamos a ver en una semana más. La C y la I tiene que ver con la geometría de la sección transversal de su viga. y nos va a dar un espacio ahí para hablar mucho de esta I que es el momento de inercia el momento de inercia de una viga y vamos a hacer algún ejemplo a través de eso para que entienda la importancia de que un elemento que va a estar sometido a una flexión tenga un alto un alto valor en este momento de inercia si es que quiero que no se flecte porque a lo mejor usted quiere que se flecte ¿cómo voy a querer que se flecte si se puede fracturar? y si estamos pensando en un trampolín por ejemplo usted va a querer que se flecte entonces va a depender las condiciones normalmente no vamos a querer que se flecte exactamente y esto muchachos nos va a dar un resultado que va a ser esto con ese resultado por ejemplo 120 megapascal yo me voy a ir una serie de tablas y esas tablas son de diferentes materiales son catálogos de materiales de acero en donde me van a decir mire para estas cargas que usted quiere levantar de 100 toneladas usted tiene que por lo menos su material tiene que soportar 120 megapascal me voy a los materiales y me dice mira este material soporta esto además te da condiciones buenas condiciones contra la corrosión tiene una buena performance para trabajo en frío etc pero nosotros vamos a hacer este primer cálculo para encontrar esto en primer lugar nosotros el día de hoy vamos a encontrar esto el momento flexor eso nos va a llevar la clase del día de hoy con el uso de este software ojo que a lo mejor podemos en vez de estar pensando en acero a lo mejor podemos estar pensando en madera vamos a ver un ejercicio que tenemos una casa que está soportando X peso y la madera que usted utilizó como una viga de soporte tenemos que ver si va a existir o no ojo no todo tiene que pensar usted que puede ser horizontal usted puede tener una viga vertical como por ejemplo cuando se hace el análisis de una represa ahí está la represa la represa está soportando toda esta carga el agua que está ahí el agua genera una carga triangular el triangular de fuerza entonces usted me podría decir profe pero eso no es una viga no pero lo asimilamos a una viga esta más encima tiene un largo va hasta allá el agua está ahí durante todo este elemento y está cargando con esa carga triangular entonces yo voy a tomar esa viga y voy a decir mira esa viga o disculpe esa represa la voy a llevar para que se te comporte como una viga que se comporte como una viga así y ojo esta viga la voy a tomar como que está empotrada abajo sí porque acá va a estar empotrada acá está abajo unas fundaciones es como que usted piense en un muro de contención en un muro de contención en donde no va a ser el agua sino que usted va a poner ahí un muro y aquí está conteniendo tierra según los cálculos que va a hacer va a decir mire yo aquí tengo que dejar esto enterrado tantos metros tantos centímetros o también le sirve decir no mire sabe que haga un talón aquí y le va a dar esa resistencia porque la tierra le va a generar una fuerza para abajo vertical y una fuerza horizontal por ejemplo para los sistemas de muro de contención de los taludes todo eso cálculos se hacen de esta manera ahora yo eso lo llevo acá a esto pero profesor que raro exactamente no se preocupes porque es una representación de esto que está acá solo lo vamos a representar así ahora el software que les voy a mostrar hoy día no tiene vigas verticales pero usted que va a hacer dice ah profesor lo cambio no va a hacer lo mismo lo giro 90 grados y esa fuerza lo transformo obviamente estaría aquí y eso lo puedo llevar al software que va a haber hoy día y por lo mismo después voy a poder saber cuál es la el espesor el ancho de esta represa y por qué pongo mayor carga acá o sea disculpe mayor área abajo que arriba porque acá arriba es menos área que acá abajo porque como le indiqué el perfil de carga es triangular entonces acá abajo es donde se genera la mayor carga a su estructura por ende alguien podría decir profe entonces por qué no hace una represa así de forma rectangular mejor y así se asegura yo le voy a decir ojo que todo esto que está aquí extra que esto está generando es pérdida económica todo eso es pura pérdida esto no debería ir esto no debería ir esta parte que está acá imagínese usted que quiera hacer un muro de contención hubiese que hacer un muro de contención de un ancho de dos metros sería mucha pérdida y mucho gasto por ende acá abajo comienza más ancho y a medida que va avanzando va disminuyendo es más dejamos espacio para que pasen unos autitos por aquí pero acá podrían pasar miles de autos porque es mucho mucho más ancho y esto lo ha visto usted probablemente si le ha tocado viajar a alguna parte de Chile ha visto represa o vive cerca de alguna represa entonces para que un elemento estructural no falle no falle importante no quiero que falle porque me podría conllevar víctimas fatales problemas en la infraestructura debido a las fuerzas y los momentos que actúan sobre él se debe conocer no solo las cargas y reacciones externas si se dieron cuenta y ahora voy a ir a atacar las fuerzas y momentos internos tal como dice acá sino también las fuerzas y los momentos que actúan dentro del elemento interno si el sistema de carga externa y reacciones sobre la viga es bidimensional podemos representar las fuerzas y el momento interno con un sistema equivalente que consiste en dos componentes de fuerzas y uno de un par entonces voy a tener dos fuerzas y un momento cuando hablamos de par es un par de fuerzas que genera un par momentos es el momento el m entonces voy a dibujar lo siguiente usted va a tener acá una viga un corte de esa viga por ejemplo acá esta viga era así yo la voy a cortar y voy a ver qué va a pasar aquí al interior en el interior van a pasar las siguientes situaciones va a existir una componente paralela tal como dice acá la componente n paralela al eje de la viga se llama fuerza axial es una normal exactamente esa va a ser la normal la n una componente v normal la leje ah esta es normal la leje estaba para abajo o también para arriba pero vamos a considerar siempre cuando usted tome de izquierda a derecha que esa v va hacia abajo y esa se le llama fuerza de corte tenía una fuerza normal o axial y una fuerza de corte v y un par m y ese par m lo dibujo así como un momento m este momento flector ojo el momento flector que ando buscando para qué para nuestra ecuación m por c partido por i ahí tendría entonces ya mi m para poder saber si resiste o no las diferentes fuerzas externas que vamos a agregar a nuestra viga entonces vamos acá para hacer la última explicación de esto y tenemos y tenemos lo siguiente nosotros durante el transcurso de esta de este semestre hemos tenido este tipo de ejercicio y lo hemos llevado a esto yo le entrego un enunciado con una figurita como esta que está acá una viga soportado en un soporte fijo con un soporte móvil y eso usted lo transforma en un DCL ahí y así usted entrega como el RA como el RB y es como lo obtiene mediante una sumatoria de momento mediante una sumatoria de fuerza se trabaja de la misma manera hasta aquí hasta acá pero ahora vamos a ver qué pasa al interior de esta viga y lo importante que al interior de esta viga ocurren situaciones que tenemos que analizarla sección por sección y las secciones corresponden a cuando usted toma la viga desde el extremo izquierdo y avanza hacia allá y va haciendo una especie de barrido qué pasa acá qué pasa aquí qué pasa aquí qué pasa acá hasta llegar a esta parte donde hay una fuerza esta parte nosotros le vamos a llamar entonces la sección 1 la sección 1 o la primera sección ahí tenemos nuestra primera sección posteriormente de esa fuerza sigue avanzando y tiene entonces la sección 2 porque aquí encontró la otra fuerza la reacción B entonces su elemento tiene dos secciones eso lo va a hacer su software no lo vamos a hacer nosotros pero para que lo entienda por cada sección usted va a tener esto una fuerza de corte un momento flector y una fuerza axial ¿verdad? nuestro software se preocupa de estas dos este lo dejo afuera hace el cálculo de hace el cálculo de la fuerza de corte y del momento flector justamente para encontrar el esfuerzo de flexión entonces por ejemplo si yo indicase vea este ejemplo tengo una viga donde está apoyado en sus extremos en el soporte A en el soporte B tiene tres cargas actuando una carga de dos kilonewton de tres kilonewton y de dos kilonewton profe esto es simétrico correcto miren lo que tengo de la mitad hacia la izquierda es lo mismo que tengo de la mitad a la derecha ¿podríamos conocer la reacción en el punto A? sí tendría que hacer por ejemplo aquí pondría RA aquí pondría RB y diría sumatoria de momento en el punto A igual a cero sería dos metros por dos kilonewton por dos kilonewton más tres no cuatro metros cuatro metros por tres kilonewton y así usted va a operar para encontrar RB y después mediante una sumatoria de fuerza en I va a encontrar RA bueno el software le va a encontrar RB y va a encontrar RA y además va a generar las los gráficos correspondientes para encontrar el momento máximo el momento flector máximo o sea el software me va a hacer mucho de este trabajo ¿no? entonces desde ya anote por ahí este ejercicio anote este ejercicio en su cuaderno en una hojita ya donde tenga usted la posibilidad de desarrollar esto y otro tema que aquí podemos analizar que tengo una sección otra sección otra sección otra sección esta figura este diagrama que vamos a trabajar tiene cuatro secciones si lo hiciéramos a mano tendríamos que generar cuatro ecuaciones diferentes para el momento flector y cuatro ecuaciones diferentes para la fuerza de corte sería un ejercicio bastante largo y se aprende pero finalmente el concepto que yo quiero que usted entienda esto y lo otro que lo haga a mano lo haga al computador ya va a dar lo mismo usted en el día a día en su trabajo va a utilizar todas las herramientas para solucionar estos temas lo más rápido y si tiene estas herramientas tecnológicas las tiene que utilizar entonces aquí usted va a generar un gráfico para la fuerza de corte y un gráfico para la fuerza para el momento flector entonces ahora voy a salir de aquí ah no eso después lo vamos a hacer y vamos a abrir el MD solid MD solid ahí está lo voy a compartir ese es el MD solid me abrió de inmediato ya ahí está tiene muchas opciones tiene columna tanque de presión carnes combinadas flexión torsión propiedades de secciones que esto lo vamos a utilizar prontamente pero nosotros nos vamos acá acá tiene estructura también se pueden asombrar algunos ejercicios de estructuras mediante este software pero no te da para todas las opciones para algunos sistemas no más es bien limitado en esa parte y nos vamos acá a vigas determinación de vigas y lo que le va a entregar va a ser esta ventanita y en esta ventana que es el módulo de vigas me dan tres opciones me da una viga que está soportada por dos apoyos tengo una viga que está acá empotrada en el lado izquierdo tengo tengo una viga que está empotrada en el lado derecho y tengo esta que se asemeja más a lo que le acabo de mostrar en el ejercicio la que tenemos que hacer recuerde le vuelvo a compartir ahí está una viga con un soporte en el punto A con un soporte en el punto B esa se asemeja a esta esta que está acá podría ser una una terraza una viga que está soportando una terraza podría ser profe si lo gira podría ser muy parecido a la viga que nos habló asociado a una represa un muro de contención correcto entonces eso sería para esos casos ahora vamos a hacer esta que en primer lugar nos preguntan de inmediato cuál es el largo total de la viga y recuerde que cada dos metros había una fuerza y eran cuatro secciones por ende esa viga si lo recuerda bien son de ocho metros entonces te pone ocho y el cuidado que tiene que tener en este software es poner la unidad porque aquí yo tengo milímetros y son metros ocho metros me da la opción para trabajar en el sistema inglés y en el sistema internacional aquí yo tengo ocho metros ese es el largo ese es el largo de nuestra viga ese es el largo de nuestra viga ahora me dice ¿dónde localizamos el soporte izquierdo? bueno si se recuerda de la figura estaba en cero ahí partía su viga y ahí partía de inmediato con un soporte y terminaba a los ocho metros con el otro soporte entonces usted dice que el primer soporte está localizado en cero es el soporte izquierdo y la localización del soporte derecho está a ocho metros ojo con las unidades ese cuidado tiene que tener y agrega enter y me va a aparecer la siguiente la siguiente ventana que usted no la vende inmediato que es esta que aparece aquí es esta que ve acá entonces esta ventana que usted observa dice que hay una viga que tiene un soporte A tiene un soporte B que está a ocho metros ¿por qué ocho metros? porque acá te dice X entre paréntesis metro ah ahí está en la unidad pero no hay nada más ¿por qué? porque no le hemos agregado ninguna carga más a nuestro sistema entonces ahora nos vamos nuevamente a la ventana acá y aquí es donde usted tiene que ir agregando las ventanas correspondientes si recuerda bien habían cargas hacia abajo habían cargas hacia abajo que tengo acá también me da la opción para una carga hacia arriba que no es el caso es una carga hacia abajo tiene otro tipo de cargas que las vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando tengo un ejercicio tengo ejercicio para cada uno de estos entonces tengo una carga hacia abajo y tenemos que ir indicando los diferentes tipos de cargos por ende la primera carga estaba a dos metros desde el soporte A o sea la coordenada X era dos metros ¿cuál era la magnitud? eran dos kilonewton a lo mejor usted no quiere trabajar con kilonewton y quiere trabajar con newton pondría aquí dos mil newton ahí vea usted cómo quiere desarrollar el ejercicio y cómo le preguntan en su oportunidad con las unidades por ejemplo yo en un certamen te voy a decir entregueme el resultado en newton metro entonces usted me entrega el resultado en newton metro entonces aquí sería kilonewton según el ejercicio y una vez que ya tenga eso enter si recuerda la segunda carga era de tres kilonewton y estaba a cuatro metros entonces tenemos que ir a agregar esos tres kilonewton ahí mire cómo se está comportando el gráfico ya hay un pequeño cambio ahí está su carga P1 veo la carga dice que la carga P1 es de dos kilonewton muy bien y ya me dan las reacciones dice que si tuviésemos solamente una carga P1 la reacción A sería de 1.5 kilonewton y la reacción B sería de 0.5 y además me dice acá bajito que el momento flector máximo es de 3 kilonewton metro si alguien lo quisiera en otra unidad se posiciona aquí y dice no yo lo quiero en newton metro ahí te da en 3000 newton metro te da todas esas opciones ojo que nos faltan más fuerza vamos a incluir otra más una fuerza que estaba 4 metros en la coordenada X y era de 3 kilonewton enter me regreso a nuestro gráfico y mire ahora se está generando este siguiente gráfico de momento flector lo puedo llevar obviamente a newton metro ahí está 8000 newton metro ahí me va a decir profe y puede ser newton milímetros bueno son 8 millones porque es 8 elevado a 10 elevado a la 6 la sexta millones ya y aquí 8000 ese sería su M y miren las reacciones que se están dando en el punto A es de 3 kilonewton y en el punto B es de 2 kilonewton pero ojo me está faltando otra fuerza me voy entonces a desarrollar la última fuerza puntual tendríamos entonces esa fuerza a los 6 metros que era de 2 kilonewton y ahora sí puedo decir que están todas las fuerzas correcto y ahora sí podemos decir lo siguiente podemos decir que están las tres cargas si P1 P2 P3 2 kilonewton 3 kilonewton 2 kilonewton las reacciones las reacciones para el punto A es de 3.5 hacia arriba y en el punto B 3.5 hacia arriba correcto porque es una carga que es simétrica lo que tengo desde la mitad de la viga hacia la izquierda es lo mismo que tengo de la mitad de la viga hacia la derecha ¿ya? además podemos obtener el momento el momento máximo que en este caso son 10 kilonewton por metro pero como les comenté lo podríamos cambiar a newton metro 10.000 newton metro porque en nuestra ecuación que yo les comenté aquí usted dejaría 10.000 newton por metro multiplicado por C y dividido por I que eso lo vamos a resolver la próxima semana pero ya tenemos el primer valor correspondiente a nuestra ecuación que es bastante importante bueno el software le permite resolver ejercicios como eso también nos va a permitir resolver ejercicios como el que sigue deje compartirle de inmediato no sé por qué no cambia ahí todos lo ven me imagino que sí eso una viga nuevamente una viga con un apoyo fijo y un apoyo móvil punto A y el punto E tiene una carga puntual externa de 600 de 600 libras y un momento flector un momento flector un momento flector de 4000 libras pies ubicada en el punto D ojo que ese momento flector es externo no es un momento interno nosotros vamos a hacer el análisis de los momentos internos mediante el gráfico esto es lo que pasa afuera de la viga y afuera de la viga se le está generando un giro sentido horario sentido horario de 4000 libras pies entonces esto lo vamos a llevar a nuestro M de Sol y le comparto nuevamente creo que lo abrí muchas veces y tuve un problema sí profe dígame después podría mostrar un ejemplo de cómo ocupar el programa con ejercicios de estructura quizás porque no es la la opción porque te da como lo indiqué este software no te ayuda a resolver todos los ejercicios de estructura entonces no soy muy amigable para que usen el software para estructura pero igual se los voy a mostrar pero en sí es mejor el análisis nodal el que ustedes han hecho porque este tiene algunas limitaciones varios de los ejercicios que hemos desarrollado no lo va a resolver mediante este software pero igual no voy a mostrar cómo le comenté entonces acá recuerde se va a este punto ¿ya? le comparto nuevamente la ventana elegimos la primera porque nos dicen que es una viga que está con dos soportes esta viga recuerde era de 20 pero no 20 milímetros no 20 metros sino que 20 pies para recordarlo lo vemos acá ahí está 10 pies 5 pies 5 pies ¿ya? ahí está la distancia desde A desde A hasta B son 20 pies los 600 están a 10 pies del punto A y los 4000 están a 15 pies del punto A entonces ahora recordamos eso vamos llenando dice el largo total de la viga donde está localizado el soporte izquierdo donde está localizado el soporte derecho 0 y 20 porque está en cada extremo y obviamente aquí tengo pulgadas y aquí tengo pies o sea ahora viene la etapa en donde tenemos que generar las cargas por ejemplo la primera carga puntual hacia abajo ¿ya? que si usted recuerda era una carga de 600 libras que estaba ubicado justamente en la mitad y la mitad eran 10 pies y como les comenté son 600 ¿qué cuidado tiene que tener que aquí por defecto va a aparecer Newton ¿ya? siendo que esto eran libras 600 libras si no va a haber una incongruencia ahí en los valores ¿ya? Enter también tenemos una un momento de 4000 libras pies con sentido horario ¿ya? entonces estos 4000 también tengo que llevarlo allá y me voy a la ventanita acá tengo esta y esa ¿cuál uso? profe tienen que usar la que tenga el sentido horario el sentido horario este que está acá abajo si me posiciono me dice CW y acá arriba me dice CCW ¿ya? CW es sentido horario del reloj está localizado en 15 y es de 4000 ojo nuevamente la unidad si aquí lo único que tiene que tener el mayor cuidado es la unidad porque me dice por defecto me entrega el newton metro y esto estaba en libras pies ojo no está en libras pulgadas está en libras pies y ahí enter y paso a presentar como queda entonces su gráfico ahí tiene una carga P1 puntual un giro horario dado por un momento externo ahí está 600 hacia abajo y 4000 con sentido de las manecillas del reloj horario ¿cuáles son las reacciones en el soporte A y en el soporte B? bueno en el soporte A es de 10 y en el soporte B es de 500 aquí están las fuerzas de corte las fuerzas de corte V y acá abajo el diagrama asociado al diagrama de momento flector siempre utilice el mayor independiente si es negativo o positivo o sea aquí trabaje con el valor absoluto porque si alguien toma esto al revés quedaría así pero nosotros siempre trabajamos con el valor absoluto 2500 independiente si uno elige S o S va a depender cómo desarrollamos ese dibujo inicialmente en cada sección pero ojo nosotros trabajamos con el valor absoluto siempre eso no se le olvide en nuestra ecuación esfuerzo igual a M por C partido por I esa M es el valor absoluto ahí iría 2500 libras-pie ese en ese caso ese ejercicio para el siguiente ejercicio tengo una carga distribuida rectangular de 2600 N dividido por metro y de una carga puntual de 2000 N otro tema importante son las distancias que no están en metro están en milímetro así que usted vea si lo va a trabajar como milímetro o como metro independiente no tiene por qué estar haciendo el cambio usted a lo mejor puede llevar directamente estos 500 al software pero que lo lleve bien 500 milímetros o a lo mejor alguien dice profe yo prefiero llevarlo como 0,5 metro después de trabajar en metro es la opción de usted entonces vea las distancias vea ahí ese desarrollo y este gráfico o sea esta viga lo vamos a llevar a nuestro software nuevamente y que paso a compartir esta ventanita también es una viga con un soporte izquierdo y un soporte derecho elegimos esto y tal como le indiqué puede trabajarlo en milímetro o en metro si lo trabaja en metro sería un metro si lo trabaja en milímetro serían mil milímetros y acá está en 0 y aquí no se le ocurra poner uno porque a lo mejor usted dice ah ya está en un metro pero ojo que lo está trabajando en milímetro aquí sería mil nos están preguntando la localización del soporte derecho como habíamos dicho había una carga puntual hacia abajo de dos mil de dos mil newton aquí va la carga dos mil newton y acá arriba va la ubicación esa estaba a ochocientos milímetros si no lo recuerda se la muestro aquí está quinientos más trescientos ochocientos y vuelvo acá aquí está ochocientos milímetros y dos mil newton y enter posteriormente había una carga distribuida rectangular rectangular y aquí tiene dos opciones una carga distribuida rectangular hacia arriba o hacia abajo la que vamos a utilizar es la que está hacia abajo se pregunta ¿dónde empieza esta carga distribuida rectangular? estamos analizando parte desde el inicio en el soporte cero ¿hasta dónde ¿hasta dónde llegaba? profe si llegaba hasta la mitad creo que llegaba a la mitad o sea a quinientos milímetros mantengo los milímetros si usted lo trabajó en metro debería haber puesto hasta cero coma cero coma metro para la carga era de dos mil seiscientos newton metro esa intensidad de carga que le entregaba el ejercicio ¿ya? ojo newton metro tiene ustedes diferentes opciones libras pulgadas libras pie newton milímetros que me están preguntando en este ejercicio que quede claro ahí enter y pasamos a mostrar acá ahí nos quedaría nuestro diagrama si yo les pregunto joven señorita tiene que indicar el momento flector máximo que tiene su sistema usted de inmediato me va a decir que el resultado son trescientos ochenta y cinco ¿qué unidad? newton metro si yo le pregunto entregueme en newton milímetro usted se viene para acá ahí está en newton no newton milímetro aquí está newton milímetro trescientos ochenta y cinco mil newton metro trescientos trescientos ochenta y cinco este es el mayor este es el máximo es más si alguien lo trabaja a la inversa que existe esa posibilidad usted va a trabajar igual con el valor absoluto por ende igual van a ser los trescientos ochenta y cinco y por último nuestro último ejercicio que les traía es una carga triangular o lineal que se la comparto de inmediato es ese y este además tiene otro concepto que el soporte C en este caso el móvil o el derecho el soporte derecho no está al final de su viga si se da cuenta está seis metros antes de que termine la viga o sea esta parte de CD está en voladizo está en voladizo esta parte pero igual tengo que llevarlo a mi dibujo a mi diagrama ¿bien? entonces tengo un soporte A una carga distribuida de forma lineal o triangular que parte en seis metros y termina en doce metros justamente donde está el punto C o sea tengo el soporte A que está en X igual a cero y un soporte C que está en X igual a doce pero la viga es dieciocho entonces eso lo vamos a tener que llevar a nuestra siguiente viga vamos a abrir nuevamente el programa de Sony vamos a ver que se ejecute no es tan pesado este software así que no va a tener problemas en aplicarlo a cualquier computador creo que para los Mac no funciona los Mac siempre han sido especiales así que ellos tendrán también tienen una aplicación ojo no me no me hace el nombre pero sé que el Mac también tiene una aplicación para determinar viga entonces nosotros vamos a elegir igual esta la primera ¿por qué? porque sigue siendo una viga con dos soportes que tiene un largo de 18 metros como hablamos pero que la localización del soporte izquierdo está en cero y la localización del soporte derecho está en 12 ahora cargamos la fuerza había una carga puntual que justamente estaba al final entonces esa carga era de 400 que estaba al final de la viga o sea a lo largo a la extensión total de nuestra viga que era justamente 18 con una magnitud de 400 newton correcto metro 18 metros correcto pero además tenía otro tipo tipo de carga una carga lineal o rectangular como les comenté hacia abajo ahí está ¿dónde comenzaba dónde daba inicio esa carga? esa carga comenzaba no en cero sino que comenzaba en seis en seis metros desde el punto desde el punto A y terminaba a los 12 metros justo donde estaba el el soporte C además me preguntan sobre las magnitudes de la intensidad de carga una que era la inicial donde comenzaba el inicio era de 450 newton metro y terminaba con 150 newton metro se recuerda que hicimos un ejercicio de eso aquí ya lo podría resolver ese ejercicio que lo hicimos hace como dos o tres semanas con este software se podría dar respuesta sin ningún problema y enter y ahí usted me dice pero ¿cómo puedo dar respuesta a eso? mire se va acá se va acá y aquí usted tiene las cargas que usted agregó por ejemplo la carga 400 y la carga de lineal de 450 a 150 hacia abajo y también tenemos las reacciones ¿cuál es la reacción? en el punto A son de 325 hacia arriba newton y en el punto B son de 1875 hacia arriba obviamente que ese soporte B lleva la mayor concentración de carga porque todas las cargas están más cercanas a ese punto que al punto A ¿no? y eso lo calculamos nosotros mediante sumatoria de momentos se recuerda hicimos una integral esto lo resuelve de inmediato esto eso sí si es una carga distribuida con alguna distribución parabólica ¿ya? esto ya no lo permite a lo mejor usted tiene una ecuación de X elevado a 5 eso ya no lo va no lo va a poder responder con este software ¿no? pero para cualquier otro sí triangular rectangular o puntual ningún problema y más encima un un momento sea horario o antihorario otro tema importante ¿qué momento usted usaría? ¿el momento de 2070? no profesor voy a ocupar el de 2200 newton metro porque en valor absoluto es el mayor correcto ese es el que tiene que utilizar el de 2400 newton metro 2400 newton metro es el momento flector que usaría para su ecuación 2200 newton metro multiplicado por C y dividido por I ¿ok? ahí está hemos encontrado entonces mediante este ejercicio ese ese momento flector y esos son los ejercicios que le traía el día de hoy ¿ya? y para la duda de su compañero que le dijo cómo se desarrolla la estructura primero me gustaría que primero comenzara usted a averiguar ¿ya? haga usted la averiguación de esto pero para darle alguna idea usted primero pone aquí se abrió una ventanita que creo que no la ven ¿no? a ver aquí le voy a compartir esa ventanita que es una pequeña ventana no, no no me lo permite ver es muy pequeña la ventana que se abre a ver si se permite así la ven aquí es de alguna manera la cantidad de espacio que usted quiere ¿ya? para tanto tanto en el eje X como en el eje Y para ir generando esto este cuadriculado porque de aquí usted va a ir generando por ejemplo pinche ese punto hasta acá y se genera el primer eslabón el segundo eslabón el tercer eslabón el cuarto eslabón y el quinto en la vuelta después usted pone los soportes dice que aquí va a haber un soporte aquí el otro me equivoqué con el primer soporte y eso es lo malo que cuando uno se equivoca tienen que a ver tengo que volver a borrar aquí dejar tratar de borrar nunca pues ahí borra por fin y el otro soporte aquí crear soporte ahí entonces ahí tengo los dos soportes y si quiero agregar una carga agrego la carga acá y aquí me dice que indique el valor de la carga 200 hacia abajo y luego no me muestra pero debería aparecer aquí en una parte que me entregue los resultados ahí me dice que ese sería cero no lo estoy borrando ya pero aquí hay una parte que uno pone que te entregue los resultados y te va a ir entregando los diferentes resultados de cada eslabón pero como cometí ese error tengo que volver a generar aquí uno dos tres cuatro a lo mejor uno podría quizás quisiera generar una carga también para allá de trescientos ¿no? aquí mismo está como que el sistema me está pidiendo que le entregue otros datos me está pidiendo aquí uno de estos ahí ahora sí uno de ellos tenía que ser fijo lo estaba dejando los dos móviles por eso el sistema me decía que había un error hay que poner un soporte fijo como este punto y un soporte móvil y después pone computar y ahí te dice mira este valor es de tanto tanto y tal entrega cada valor y te dice si está en tensión o compresión eso es pero como insisto este no es muy aconsejable porque obviamente se te va si hay un ejercicio sencillo lo puede llevar a esto pero lo que hemos visto son ejercicios más complejos ahora si en el certamen aparece uno que lo puede resolver con esto bienvenido sea yo no tengo ningún problema que usted lo resuelva con esto pero ahí usted dése más tiempo para ir conociendo este soporte si no va a llegar ese día y no va a entender nada y mira ahí te dan todas las cargas la reacción acá en los soportes un DX un DI por ejemplo si le pido el soporte DI usted eleva ese al cuadrado ese al cuadrado lo suma y le saca la raíz cuadrada pero está dentro de las opciones ojo el cuidado que tiene que tener que se me había olvidado que estaba dejando dos dos soportes móviles tiene que haber un soporte móvil y un soporte fijo y se tiene que posicionar sobre ello y ahí va agregando los soportes eso muchachos entonces como aprecio ahí puede usar el software sin ningún problema para resolver diferentes ¿sabes? ¿sabes?